A donde queremos llegar es a entender que una vez ponemos la cámara en un lugar, en cualquier lugar, las cosas enfrente adquieren un valor que es completamente distinto a si la cámara no estuviera, en la medida en que existe la cámara con un mediador. Muchas veces decimos que vamos a hacer un documental sobre la realidad, ¿cierto? Pero la realidad mediada por una cámara, y en el momento en que sacamos la cámara, en el momento en que ponemos la cámara, empiezan a entrar una serie de valores más allá del objeto mismo o de la persona misma, se convierte en una cosa muchísimo más, con muchísima más información que la realidad misma, entre otras cosas porque se puede reproducir, la realidad misma no se podría reproducir. Esas personas que están allí, al otro lado, hoy ustedes fueron el público, fueron los espectadores de esas imágenes, de esas fotos con las que arrancamos todo esto, a donde queríamos llegar es a entender que estamos hablando de un proceso de comunicación y que lo que estamos tratando de hacer es comunicar una idea a través de un medio audiovisual, de un mensaje audiovisual a un público, ¿cierto? En el momento en que esto se completa, en que esta idea llega al receptor, diríamos entonces que se ha completado el ciclo básico de la comunicación. Yo tengo algo para decir, y se lo digo al señor mediante una herramienta audiovisual, y en el momento en que él se sienta y la ve, en ese momento básicamente se ha producido, se ha cerrado ese proceso básico de comunicación. Después me dirían muchas cosas, ¿cierto? Porque este público, veíamos ahora, tiene una formación, un origen, una cantidad de cosas que tienen que ver con su criterio, que son inherentes a este personaje, que tienen que ver con su formación, su educación, su lugar de nacimiento, si sus padres viven, si no viven, si se ha dado cuidado de una iglesia o no, si escucha una música u otra, una cantidad de condiciones que harán que esa persona, en su muy adentro e íntimo pensamiento, vea las cosas de una manera distinta. Podríamos poner la misma película, las mismas imágenes, y en ese público tendríamos casi que tantas películas, tantas lecturas como personas, estemos aquí, ¿cierto? Ahora, esto que estamos haciendo, esta primera enunciación básica, decimos que se manifiesta con una herramienta audiovisual, lo que nosotros hacemos entonces es valernos de imágenes y sonidos para contar esas ideas. Ahora, a donde quiero llegar con esto es a que ustedes empiecen a darse cuenta de una condición inherente del ser humano, pero que nosotros debemos, como realizadores, futuro realizador audiovisual, debemos potenciar, y es el pensamiento audiovisual. Nosotros, la manera en que nosotros nos comunicamos con el mundo, con el universo entero, es un pensamiento audiovisual. Si ustedes ponen a pensar en los sueños, un sueño, cualquier sueño, ¿cierto? Y al día siguiente, cuando usted se despierta, resulta que ha tenido el más maravilloso y sorprendente sueño que ha pasado por su cabeza, y resulta que se lo quiere comunicar a él. Entonces, se despierta y ve a un novio, a la hija, al hermano, papá, a la mamá, y le dice, papá, tuvo un sueño impresionante, y el papá le dice, cuéntame, y entonces este señor lo va a contar. Y a medida que lo va contando, se da cuenta que tal vez no era tan impresionante, o que tal vez no era tal, y que el papá lo escucha con atención, y que hay unas cosas que no logra explicar, y que no logra entender por qué ese señor que nunca había visto en el sueño es su hermano mayor que nunca ha tenido, y entonces, pero él en el sueño sabe que es su hermano mayor, pero él nunca tuvo un hermano mayor, y entonces tratar de explicar eso se vuelve un problema de comunicación, ¿cierto? Y seguramente nos ha pasado a todos. La manera en que nosotros tenemos el pensamiento audiovisual más o menos desarrollado, hace que nuestra manera de comunicarnos con el universo tenga que ver con un pensamiento audiovisual. Que la principal herramienta que tiene un director no es un asunto técnico, no es un mayor o un niño de la técnica, sino es específicamente una manera distinta de ver el mundo, una manera de visualizar, que es más allá que establecer una forma de ver, estamos hablando de una forma de relacionarnos con el universo que lo rodea. Cuando nosotros podemos elaborar esta información y explicarla en términos de imágenes audiovisuales, que se juxtapolen, se ponen una al lado de la otra para compararlo, cuando nosotros logramos hacer eso, entonces estamos llevando el pensamiento audiovisual fragmentado al resultado audiovisual de una historia contada audiovisualmente. Cuando decimos una escena, estamos hablando ya de una unidad mucho más grande, una unidad armada de pequeñas otras unidades que serían los claros, que estaría determinada por el tiempo y por el espacio, ¿cierto? Pero entonces pasamos a pensar qué tiene que ver esas escenas con la secuencia. La secuencia, la palabra secuencia, recurre en su término, en el origen del término, a las cosas que van una detrás de otra, ¿cierto? Nosotros podríamos hablar casi que armar una clasificación de los planos según la posición de la cámara, ¿cierto? Plano general, plano medio, primer plano, ¿cierto? Por el tamaño. Obviamente cuando nosotros tenemos dos personajes, pues difícilmente nos vamos a perder, ¿cierto? Pero resulta que muchas veces, si ustedes se van a encontrar constantemente en esa situación, los exos ejes de dirección no solamente se establecen entre las personas, sino que se pueden establecer también entre los objetos. Y en el pensamiento del personaje, el cual de esto, un carro que va a entrar para allá, y hago esto, e inmediatamente establecemos la relación de que él está siguiendo la mirada del carro. Si yo hago esto, que acabamos de hacer, después de mirar, y yo pongo la cámara hacia allá, y luego hago esto, el personaje, el espectador, va a sentir que algo pasó, ¿cierto? Algo raro pasó allá. Un plano. Un plano. Un plano que arranca recibiendo a la mujer, la cámara la acompaña durante todo este recorrido, al llegar acá, la cámara se detiene, y ella va hacia el fondo, se termina de quitar la ropa. ¿Estamos de acuerdo? Mis dibujos no son muy buenos. ¿Preparados? Bueno. Cuando están haciendo el director y su fotógrafo están haciendo esta escena, hay un momento en que la ensayan, la preparan, la iluminan, se calculan, la... Y hay un momento en que el director decide no parar la cámara aquí. Digamos, si esta es la posición uno, y esta es la posición dos, él decide no llevar la cámara de uno hacia dos, sino llevar la cámara de uno hacia una posición intermedia, que vamos a llamar dos prima, para ponerla más compleja, que es aquí. ¿Ya? Por tanto, el resultado, si esto es uno, y esto es dos, el resultado de dos prima, será entonces una cosa rara, donde lo que vemos es un gran pedazo de pared, ¿cierto? Una puerta, y una mujer, fraccionada, recortada, allá. Si nosotros nos guiéramos por las reglas, digamos, por las reglas de la composición adecuada y de la estética, nosotros nos guiéramos por eso, ¿cierto? Y era lo que el fotógrafo planteaba. El fotógrafo decía, digamos, acá vino, se ve la perspectiva, la curva, la línea, aquí, allá, acá, la primera, pequeña, acá, la venta y la otra. Y resulta que, el director decía, no, detengamos la cámara antes, detengámosla aquí, detengámosla un metro antes. Pero el resultado va a ser esto, el resultado va a ser, el resultado va a ser que la pantalla está cubierta en dos terceras partes con un pedazo de pared. ¿Cuál es el valor de la decisión que ocurre acá? ¿Y cómo se juega con la geografía ideal? Al final, después de una discusión entre el director y el fotógrafo, el director, que es quien asume la decisión, se decide por la opción uno, dos, primo. Empieza acá, recibe a la niña, la niña se va quitando la ropa, la acompaña, se termina, llega hasta acá, ¿verdad? Pero cuando llega acá, la cámara se detiene y la niña se va hacia el fondo, y el resultado es este. Algo que contradice, por decirlo de alguna manera, la composición de él. Bueno, esto es técnico de la profundidad y demás cosas. La decisión del director es esta. Así no le gusta el fotógrafo. El director tendrá la información completa en su cabeza y sabrá esa. Esperamos lo que está haciendo. Y entonces llega a esta decisión. El director le pide al fotógrafo que vayan y les gusten a ver la película, pero que no se hagan en la primera fila de fotógrafo, sino que se hagan en la última fila de fotógrafo. Y van, y se sientan, y señores con ustedes en su fotógrafo, que se sienten en la última fila de fotógrafo. Ven la película, y cuando llega, este será. A ver qué va a pasar. Pues empieza en el plano, la muchachita entra, la muchachita ya va. Y de repente la cámara se detiene, e inmediatamente los espectadores hacen esto. Tratan de continuar el movimiento de la cámara, tratan de ver eso que no me están dejando ver. ¿Qué? ¿Por qué me lo tapó? O sea, paró la cámara y se enojo el espectador atrás de ver. Y ve a la gente que está terminando de quitar la cámara y no la puedo ver porque me la está tomando esta pared. Y la acción primera, básica del espectador es mover la cabeza hacia un lado para tratar de ver. Y entonces el fotógrafo tiene que aceptar que evidentemente es una decisión contra la naturaleza de la composición y el cuadro, pero perfectamente clara y ahora con el juego que se está planteando con el espectador. ¿Cierto? Y el espectador complementa el espacio, complementa la geografía que da, la geografía que da, digamos como una cosa que está dentro y marcada, sino la geografía que da dentro de la cabeza del espectador. ¿Ya? El espectador complementa la información que nos están quitando. ¿Cierto? ¿Cierto? Y ese mundo que está ahí en el que está viviendo quisiera poder quitarlo, o de mujer relacionada para poder ver lo que está pasando de abajo. ¿Cómo los personajes desarrollan una serie de roles, papeles, que determinan el desarrollo de sus personajes, pero a la vez el desarrollo de la historia? Sí. Es teniendo como el cuento claro, pero también lo que su merced nos decía de mirar también yo cómo contrasto eso, ¿no? Que era como el ejemplo de la pared y la mujer por el pasillo. Es teniendo muy claro lo que quiero decir, pero también pensando cómo puedo también contrastar una imagen de otra manera. lo que decía el compañero, cómo cuento esa vaina, pero también cómo contrasto eso, que ese equilibrio lo contrasto con la situación de una pareja que está muy mal. Entonces también jugar con ese tipo de cosas. Eso es chévere. que vamos a hacer unos talleres, entonces grabamos los talleres y después vemos cómo los editamos. ¿Es eso el trabajo audiovisual? ¿Hay realmente un trabajo de estructuración, de sentarnos y decir qué es lo que queremos contar? Y está bien, que queremos contar cómo una comunidad chocuana vive aquí en Bogotá, Colombia, en Ciudad Bolívar, en el barrio específico. Ok, eso es importante, hay que hacerlo. ¿Pero cómo lo hacemos? Ahí es donde está lo importante de nuestro trabajo. La posibilidad real de nuestro trabajo está en que podemos ir mucho más allá de ese nivel básico y elemental de hacer programas radiales pero en televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!